Seguimos comprasiendo con música, esta canción es una canción romántica, se llama Esclavo y Amo. Aquí les voy a presentar a mis compañeros, que saluden. 10 y medio para todos ustedes, échale carnitos. Román Enrique, saludos amigos. Para todos los enamorados, y dice y suena, a ver si. No sé que tienen tus ojos, no sé que tienen tu boca, que domina mis antojos, que a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te andré adorando. Prefiero morir mil veces, cuando no te estoy mirando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo, para orarte. Qué influencia tiene en tus labios, y cuando me desantiemblo. Ambas es mi reciente esclavo, y amo del universo. Y sin tu estrago, por siempre, mamá, siempre De noche cuando me acuesto A Dios te pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para orarte Que influencia tiene tus labios Que cuando me besan tiemblo A Dios es que me sienta esclavo Y a luz Del universo Para todos los enamorados con mucho peligro